Nos juntamos para ir por un mismo camino, o hacer algo juntos, pero ¿será que es hora de dejarlo? ¿Cuánto debemos caminar? Es una histérica, es una indecisa, quiere hacer yoga mientras se come un helado, un chocolate. Además hay días que se queda en la cama lamentándose de ella, del país. De la vida. Comemos empanada, tomamos sol y luego adiós. ¿No? Todo el mundo deja cosas y personas, Gypsy. Tengo que mantener la costumbre. Encontraré las canciones más antiguas, las cantaré mil y un veces.